Este hecho sucedió entre cuarto y quinto anillo de la avenida Cristo Redentor, un supuesto militar que se encontraba de civil y que despertó las sospechas de quienes se encontraban en la avenida, fue encontrada con un arma. Al ser revisado también encontraron que portaba una credencial. Los vecinos que acabaron llevándolo a la policía lo entreparon, pero este se negó a responder a sus preguntas, entre ellas cuál era el objetivo de su presencia en este lugar. ¿Qué hacías con arma? ¿Qué hacías con arma, hijueputa?